El Eban coronas de flores en el lugar de la tragedia, el terror yihadista sacudido un Túnez todavía conmocionado, pero la indignación ha desplazado al miedo. Con los restos de la matanza muy presentes, escenas de personas plantan cara al terrorismo y lanzan un mensaje a los extremistas, Túnez nunca morirá. Flores y velas en recuerdo de las 23 víctimas del sinsentido. Una solidaridad que se extiende por todo el planeta y que cala hondo en una Francia que ha perdido a dos de sus ciudadanos tres meses después de su fiel zarpazo yihadista en su territorio. En árabe y también en francés, dos idiomas que juntos condenan la masacre. No tenemos miedo, Túnez está en pie, las mujeres estamos en pie. Un sentimiento que salta hasta Italia, Turín se llena de velas. El mensaje también es rotundo, se manifiestan... ...por solidaridad, por nuestros valores democráticos, no por miedo. Unidad para despedir a cuatro de sus ciudadanos. Unidad para despedir a cuatro de sus ciudadanos. Unidad para despedir a cuatro de sus ciudadanos.